Bienvenidos a nuestro espacio de participación web. Las semanas anteriores hablamos de teatro comunitario, de murales comunitarios, pero hoy el tema es totalmente distinto porque es 17 de mayo, es Día Internacional de la Web, de Internet. De modo que en todos los sites lo que te vas a encontrar generalmente, o bueno, en casi todos los sites, es alunciones a cómo tener éxito, cómo ganar más dinero, cómo, bueno, un montón de cosas. Está muy bien, pero nosotros desde la televisión pública creemos que esta herramienta tiene otro sentido público. Desde nuestra página lo que propiciamos es un espacio de participación, de diálogo democrático, también la de difundir una televisión distinta, una televisión más participativa y de inclusión, de tecnología puestas al servicio del bien común, del arte, de las culturas, de identidades, de encontrarse un punto de encuentro a pesar de las distancias que por ejemplo en nuestro país son muy muy grandes. Es el lugar también de la construcción colectiva de conocimiento y de comunicación. Y precisamente, hablando del rol de la televisión pública con la Internet, queremos contarte que hoy empieza por primera vez en la televisión pública un programa de televisión pensado no solamente para televisión, sino también para Internet. Es decir, en sociedad con la web. Esto es a las 17 horas. El espacio se llama Caja Rodante. Vamos a tener la conducción de María Eugenia Molinari, entre otros. Y la propuesta de este espacio va a ser incluir a los que nosotros denominamos los adolescentes con la posibilidad de subir los videos, los instrumentos que tocan, la música, sus sueños, sus ilusiones, absolutamente todo online en estas dos horas. Vamos a ver una pequeña promoción del programa que comienza hoy a las 5 de la tarde. En el centro de muy poco se abre Caja Rodante. Un lugar para hacer lo que te gusta. Para contar lo que sentís. Para soñar. Caja Rodante. Tenés que entrar. María Eugenia Molinari, Nazareno Casero, entre otros en la conducción de este programa que empieza hoy. El primero en la televisión pública de las 5 de la tarde hasta las 7. Para que todos los chicos puedan compartir online el mundo de Internet hoy en su día. Hicimos la cuenta y ya son más de 272.000 personas las que están incluidas en diferentes grupos en la televisión pública. Así que la propuesta de esta semana es que subas tus fotos, subas tus videos, nos cuentes... Sí, por favor, por favor, no queremos tener problemas con ningún intendente. Si no te vamos a poner cartelitos ya. No, no, sí, nada, nada, nada. Y además que nos cuentes qué uso social le das vos a las redes, por qué participás, cuáles son tus sueños, cuáles son las fotos y los videos con los cuales participás en estas redes que tienen mucho de comunicación. Nuestro espacio ya lo conoces, tvpublica.com.ar Clickeás donde dice con sentido público, te haces amigo y ya jugás con nosotros.